Mi nombre es Ariadna Salazar Gil, tengo 9 años de edad, soy la más chica de la familia y mi primo Luis me hace bromas pesadas, igual que mi hermana. A mi me gusta mucho el helado, mi meta aquí es que puede estar sana conmigo misma, pudiendo hacer ejercicio y comiendo sanamente para mantenerme bien. Soy Leonor, abuelita de estos niños, los quiero mucho, pero así como los quiero, también quisiera a veces ahorcarlos porque luego no me ayudan, nomás se la viven jugando. Y para poder yo seguir con la batalla de que pues yo lavo, yo subo, yo voy, yo vengo, mi meta es lograr que en esta familia empecemos a comer de una manera más sana, llegar a hacer ejercicio para poder ayudar a mi esposo que está enfermo, que necesita mucho de todos nosotros. Hola, yo soy Rosy, soy madre de familia, trabajo como asistente en una línea aérea. Pondré todo el empeño con mis hijas, con mis padres, con mi esposo, para poder obtener buenos frutos de esta oportunidad que se nos está presentando. Bueno, yo soy Luis, soy el primo fregón que molesta a sus primas, soy el nieto favorito de mi abuelita. Mi meta en este programa es poder tener una dieta balanceada y poder comer a mis horas, poder dejar los vicios malos como el dejar de fumar, el poder ser más activo que antes. Hola, me llamo Andrea, tengo 18 años, soy la hermana mayor de Ari y lo que espero de este programa es cambiar mi estilo de alimentación porque me encantan los tacos y espero hacer más ejercicio. Soy Guillermo, soy el jefe de esta gran familia y queremos que tú, que estás detrás de las pantallas, te sientas unido a nosotros y que veas que vamos a lograr los objetivos en estos seis meses. Soy el hombre más feliz por haberme dado la oportunidad de representar a una familia mexicana. Soy el hombre más feliz por haberme dado la oportunidad de representar a una familia mexicana.